Hola amigos de Moreno Road, ¿cómo están? Yo soy Dinora y el día de hoy les traemos una invitación especial del Croquetón 2022. Hola amigos de Moreno Road, yo soy Melisa Gómez y en esta ocasión te vengo a invitar a lo que es un evento con causa, el cual será en pro de mi iniciativa Croquetón 2022, el cual a raíz de ver tanta necesidad por parte de los perritos desnutridos y necesitados de mi colonia y las colonias aledañas se llevará a cabo en la Alameda este evento. Eso será donde se presentarán varios artistas urbanos y tú podrás venir a disfrutar con tu familia este show. Será la donación a partir de un kilo, será muy especial tu presencia, ven, apoya y diviértete. Hola amigos de Moreno Road, yo soy Ángelo Perdomo y yo siempre he creído que el arte tiene que mejorar al ser humano, tiene que mejorar a la comunidad y tiene que mejorar problemáticas. ¿Y cuál es la problemática a la que nos afectamos actualmente? No solamente en el municipio, sino en todo el estado y todo el país, el abandono de mascotas y el poco apoyo que se les da a nuestros amigos de cuatro patas. Por eso, junto a mi amiga Melisa, mi estudio, Club 3 Escuela de Baile Urbano, que nos dedicamos a impartir diversas clases, como clases de Hip Hop, clases de técnica de danza, clases de K-Pop, clases de baile moderno, entre muchas otras. Cada año venimos apoyando esta iniciativa. Anteriormente no se había podido hacer algo tan grande, pero esta ocasión queremos tirar la casa por la ventana y vamos a hacer un evento completamente altruista. Esto quiere decir que no va a haber ningún costo y vas a poder disfrutar de un gran show. ¿Qué es lo que va a haber en el show? Además de que mi escuela va a estar apoyando, va a estar presentando números de diferentes estilos de baile, también abrimos la puerta para que otros artistas urbanos vengan con nosotros y participen. Va a haber cantantes, va a haber actores, va a haber raperos, va a haber actores de grupos de teatro que van a venir a presentar fragmentos de sus obras, así como también dejamos la puerta abierta para que si tú quieres venir y presentar algo, adelante. El evento, como lo mencionó mi amiga Melisa, va a ser en el Parque de la Alameda de Jujutla el domingo 25 de septiembre a las 5 de la tarde. Va a haber muchas cosas, como mencioné, va a ser completamente altruista y puedes venir y apoyar con un kilo de croquetas. Claro que puedes dar 5, 10, 15 mil, los que tú quieras, pero todo es a partir de un kilo de croquetas. Estaremos recibiendo también apoyo a partir de ya, con mi amiga Melisa personalmente o directamente en mi estudio, que se encuentra en Jujutla, en la calle Francisco Leiva, número 416, justo enfrente del arco de reforma, en Zumbísima Fit Club. O pueden seguirme a mí. Mi cuenta es en Instagram, estoy como Angelo Perdomo, y en Facebook estoy como Angelo Oscar. También pueden seguir mi estudio, que está como Club 13 en cualquier red social, y ahí estaremos subiendo información referente. De verdad esperamos que se unan, puedes venir a participar, puedes venir a ver los shows, será un show muy ameno y esperamos contar con tu participación. Muchas gracias. Amigos de Morelos Ruth, los esperamos este domingo 25 de septiembre en el Parque de la Alameda a las 5 de la tarde. Únate al croquetón, tu kilo hará la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias.